Hola amigos, estamos en un video de nuevo. Hola, hola, bienvenidos. Hola amigo, sordo mejor. Me sorprendí. Me sorprendí. Le traemos un chucho. Vengan a la Yati. No, yo me siento contento. Me siento feliz otra vez de estar aquí con los peces. Ah, lo que pasa es que Wicho no hubiera estado con nosotros. Ya llevo casi una semana de estar con ustedes. Mira, Wicho dice que él se siente triste. Y cuando viene este panito, vámonos, vámonos, vámonos. No hombre, en la mañana me dijo, hasta hoy que te vuelvo a ver. Me dice. Tú los llames, mira eso. Los llames. Yo pensé que estaba ahí esa de una vez. No hombre, Tua tiene la información aquí. Así es Tua. Bueno, venimos. Vive, le venimos a entregar. A la familia, dice. Tenía otra gente que le teníamos que entregar. Le venimos a entregar la llave de su corazón a una señorita. A una señorita. A una señorita se lo manda. ¿Aquí viene? Se lo manda un amigo, un suscriptor. De parte de... Bueno, él dijo que mencionara su nombre de Dani García. Entonces, pues de él viene este gran detalle para Dairi. Para Dairi. Para Dairi. Entonces, pues... ¿Dónde está Dairi? A ver. Ahí se va a buscarla. Dairi. Se va a buscarla debajo de las piedras también. Dairi. ¿Qué? ¿Dónde está? Ya estoy esperando. ¿Será? ¿Será que ya sabe la live? No. Cierro. Venimos a buscarla a una mujer. A ver, ¿dónde está? A ver, repórtale. Es invisible. Ahí está. ¿Dónde está bebé? Aquí está. Aquí está. Hola. Yo le digo a los batojos no entra. Entra, pues... Va, ahorita vamos. Está enjaulada la cosa. ¿Yo de qué rato tengo la puerta aquí, a la puerta y no entra? Entramos para la salida. Entra. Ahí está la bebé. Aquí está la bebé. ¿Salió? Hola. ¿Qué tal está Dairi? Hola chicos. Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí sorprendida por esa visita tan grande. No hombre, es pequeñita. No, es grande porque hay bastante. Es grande. Es pequeño hombre. No hombre. Ah, está buena, si adornan aquí. Bueno, yo a Dairi, bueno yo aquí voy a platicar con Dairi. Me voy a dejar un regalo va, pero ahí están las florecitas. Ah, sí, están bonitas va. Ah, sí, están bien bonitas. Están bonitas. Pasa para allá o pasamos para allá. Pasamos mejor. Pasamos. Porque si no, no va a poder grabar de aquí hasta allá. Ah, sí. Pasa para allá. 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 Dairi le venimos a dejar estas flores. Qué sorpresa tan hermosa. Una sorpresada detrás de Dairi. Solo que también, saber si se lo vamos a pasar a dejar allá. Se lo dejamos allá. Pasa. Pasa a 30 minutos. Y estar aquí deteniendo a usted. No me viene, ve. Solo la pongan allá para que se vea la portadibris. Dairi lo recibe. Dónde Dairi lo recibe. Dónde Dairi lo recibe. Dónde Dairi lo recibe. De parte de Dairi lo recibe. De parte de Dairi lo recibe. Una pose ahí. Ahí está. Se lo usó. Los dos lo van a soltar. Ya. Vamos para acá. Entonces ahí para que Dairi lo recibe. Le voy a ponerlo allá de mi moto. Aquí ve. Vaya está bueno. Ahí se mira excelente. Y dice que se lo manda con mucho cariño. Y gran aprecio para usted. Ay qué bonito. De parte de Dani García. De su pretendiente. Dani García. Un chavo que dice que la hace. Dice que yo le he dedicado a un poema. Pero no me sé ni uno. Y yo no. Le dediqué tu poema. Sí. Está muy bonito el detalle. Te pinta como esas rosas. O del cielo cayó un poeta. Un poema. No como un pintor. No. Es que o qué. Del cielo cayó un pintor. Y de ver esa hermosura. Y yo no me acuerdo. No me acuerdo. Por favor. Pinto mejor. Ayuda. No sé. En otra ocasión que quiera mandar. Un poema mejor estilo. Yo aquí no estoy viendo las rosas. No. Que yo me sepa. Yo no me sé ni uno. Yo no dedico poemas. Yo digo nada. Un piro. Yo aquí una vez. Yo aquí una vez. Yo aquí una vez. Ay no. Así no se vale. Ay es corazón de fresa. Si me quieres por qué no me beses. Ay. Ay. ERA. Respéndale. Porque estás lejos. Ay. 希望. Esta muy bonito. Gracias por el detalle. Gracias a ustedes que vieron hasta acá. Ya que están muy retirados sus casas. está a kilómetros muchas gracias a Adán y Dios me lo bendiga gracias por este gran detalle que tuvo conmigo se lo agradezco y pues bendiciones para su familia y por la llave también y por la llave y yo me estaba abriendo el corazón de una vez y por la llave también bueno entonces vamos a llevarlo para él hay otra entrega todavía pero vamos a pasar si venga porque pesa la verdad que si pesa esta pesa igual que la da y va a ser entregado cargala vamos a ver si no te pesa si solo de tenerlo canta ahí lo pueden poner en la mesa no tengan pena no tu llave y cuando el muchacho quiera la llave me mandan a rey nos mandan a eso chiqui pasa vamos a mover la silla va que si no yo si porque yo desde ayer los traigo guajón chiqui este bueno yo también tengo otro otro regalo que es para vos que viene de parte de Leslie Cabrera que lo mandó por paypal que le mandó $650 que sales aquí a Dairi ya tenía tiempos que ella lo había mandado pero como no habíamos tenido tiempo y también como ella se mantiene trabajando la verdad que no la hayamos si es muy cierto cuando nosotros tenemos tiempo ella no tiene tiempo entonces y ahora la agarramos a prendida aquí también y como hace Leslie Cabrera pues muchas gracias por la donación que le mandó desde aquí a a Dairi y aquí le voy a hacer la entrega a ella ahora sí entrega cumplida ya gracias gracias Leslie Dios se lo multiplique y pues no me lo esperaba como dice pero muchas gracias cosa la hay pero bueno lo veo que bonito porque estaba sonriendo chicos venga pues lo que pasa es que aquí estamos todos los del grupo y pues ellos se fueron a quedar allá en la cocina porque todos se escondieron y no para eso les dije pues que hasta a lo mejor la agarramos a prendida porque Cabrera ahí está todo ahí en el chino mira la Dairi ahorita como es buena amiga le voy a preguntar a ti que está no mejor compro la red va a tener que ver la limpa no me quedaba no me quedaba no me quedaba como dijo no no es yo también para ir a comer el yumo para todos ahí el yumo no les gusta el yumo no más sabía yo que comprar no me quedaba más sabía yo que iba a la vez no yo tengo más ah por eso ahorita vamos a tortear ahorita vamos a tortear por aquí se lo viene a Miguel ya llegó Miguelito así que monta también fuertes y quemados también fuertes y quemados no quemados están gorditas es que muchos son hay ya 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 en realidad está gordita como te dijiste Miguel yo no estoy gordita gorda usted en su imaginación está gordita está flaquita tranquila porque mira tú ella se está controlando ya sí le dice no es el que dice no es el que dice algo que le da prensa un bobo un bobo hay que estar bobo ya ya como es eso después de tanto tiempo estar juntos estamos otra vez juntos como así de estar separados después de juntos estamos otra vez juntos ustedes por si no conocían les presentamos a nuestra compañera Ingrid no la conoces ya la conoces no pero yo se las presento voy a por si no darían regala toda la muerte ahorita ay eso está chino todo eso está chino ahí está chino nuestra compañera está bonita bienvenida Ingrid gracias bienvenidas aquí a mi gracias 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 que se quede que se quede nomás como la espadera Ingrid si te dicen que te tienes que quedar aquí te quedas sí es que me vinieron a dejar el regalo con todo con todo Ingrid ay no se ríe ay no se ríe ay no ay no que risa pabrecito solito todo ríe ya no se logra Miguel no se ríe a mi me dio más risa a mi me dio más risa toda pobrecita no se ríe ya no se logra Miguel muchacha es que Miguel se ríe a mi me dio más risa vamos a tener y hay mucho risa ay mucho risa ay mucho risa la risa no aguanta la risa ahí detrás de cámara todo serio no él está ríe es que él está decepcionado del amor no compréndanlo compréndanlo a este buen muchacho pobrecito hijo de los delos que fue hasta mal en el amor la gallina no te crees? más seguro que no le crees que a las gallinas la gallina nada de molestadera ahí va es cosa la gallina tranquilo hombre es que dice no le creas la gallina ha hecho la gallina es que es una gallina es que es una gallina es la llave es el anillo es el regalo es el regalo es el regalo es el regalo no le he visto el regalo de detrás no le he visto el regalo de detrás el regalo de detrás está bonito también aquí viene el anillo miren dice que se acepta a casar ay Jesucristo se acepta el anillo esta tarde y el anillo para cuando? el anillo para hoy el anillo para hoy es como 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 ya no ya no ya no ya no ya no no es aire que caballero aquí muchachas sudando la guata amarga es la gota gorda no es la gota amarga es la gota gorda deja mi palda deja mi palda es la gota salaria como que ya me quemé a por el sol ay ay pero no quiere entrar con todo ya a nosotros para de reírnos pero no quiere entrar lo que pasa es que si yo entro me tengo que buscar un lugar donde agarre todo el grupo porque aquí? ah mira porque si no no voy a poder enfocar todo bien entonces lo que si queremos y tenemos que salir todos ajá es importante es la gota es la gota gorda alay yo como dijo quien dijo que estas sudando la gota gorda yo ahi si la gota gorda yo no no el dijo la gota amarga yo estoy sudando pero la gota esta salada si es salada pelea por lo que dice jajajaja bueno amigos yo creo que vamos a dejar este video por aca gracias por estar viendo ya muchas risas por hoy gracias le damos gracias a ustedes también por estar compartiendo tan siquiera un ratito acá con todo el grupo que era anteriormente, y de igual manera pues gracias y bendiciones para que una de las personas que también nos mandan saludos nos contactan con nosotros y también le damos gracias por también por el apoyo que han dado muchas personas verdad, aquí estamos reunidos casi todo el grupo muchas personas y integrantes sí, la verdad que sí es de una gran ayuda, pues lo que han apoyado a muchas personas bendiciones para todos y decimos un adiós un adiós